Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día voy a hacer un unboxing de una linterna que me compré para tener de backup en la casa, es una linterna que utiliza pilas 18650, es bastante barata considerando que incluye la batería, estoy haciendo el unboxing con el Boker Tech Tool Outdoor número 6, estas linternas son bien preciadas en el mundo de los preppers, hay varios reviews en internet, yo seguramente haga mi review más adelante, viene bien envuelta, voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde la compré en ebay, esta es la página web de ebay, hkequipment, llegó sin problemas, no fue tan lento el despacho y aquí este combo incluye un cargador de pilas 18650 y todo lo que hay entre medio, la ventaja de este combo y por qué me compré este combo es porque se cargan las pilas 18650 por aquí, sin embargo además sirve como cargador externo para cargar celulares etcétera utilizando la pila, además no solamente soporta pilas 18650 sino que soporta como pueden ver ahí, pilas de litio ión, que son las 18650 por ejemplo, son de litio ión, pero soporta pilas desde la 10440 hasta la 26650, esos números 18650 les recuerdo que en los primeros dos es el ancho en milímetros y los últimos tres es el largo en milímetros y además soporta cargar pilas AA, AAA y C de nickel metal hydrate, sin embargo para que funcione como cargador de otros dispositivos es importante tener pilas de litio ión, si no no funciona viene un bonito estuche, seguramente más adelante voy a hacer un review, la ventaja de este estuche es que puedo tener la pila dentro del estuche y cargarla y utilizarla para cargar otros dispositivos, además el estuche se puede poner en un cinturón la marca de estos productos se me había olvidado mencionarla es Trunite viene bien envuelta, viene buena en la caja, esta Trunite es la TN12 modelo 2016, dice 2016 porque cambiaron el led y tiene 1100 lumens de potencia viene el manual, el manual del cargador, un estuche para linterna, vamos a probar, perfecto, el estuche se puede poner en el cinturón o colgar de algún lado trae un cable USB, micro USB, seguramente para el cargador, esta pila, perdón, esta linterna no es recargable, hay linternas como estas que tienen un puerto micro USB para cargar la batería que llevan dentro viene con un LANJAR, se puede poner aquí atrás, viene con un botón trasero de repuesto y dos O-rings con la batería 18650 y finalmente con un clip para poder ponerla en el bolsillo, etc. vamos a ver si trae un poco de carga esto ahí prende y los modos se cambian aquí el clip puede ser profundo hasta que suene o también puedo presionarlo levemente para prender la linterna bueno, eso es el unboxing, como dije les voy a dejar el link a todo esto en la descripción del video eso es y gracias por mirar este unboxing si les gustó el unboxing denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad recuerden que voy a dejar un link en la descripción del video por si les interesó este producto lo puedan comprar, el precio actualmente no lo recuerdo de memoria pero si lo compré es porque estaba relativamente barato y era conveniente considerando que este dispositivo me va a servir no solamente para cargar la batería sino que en caso de emergencia usar la misma batería para cargar otros dispositivos